Música Nadie sabe lo que siente esta escuela Depende a la sociedad de la carretera Papi, mami, luchando por mi cena Tengo rayos en mis pies como suelas No sé lo que más causa tanto dolor Salí de mi terreno con un rayo Mi cría al hombro, no sé qué va Tu tranquilidad no hay Nadie sabe lo que siente esta escuela Depende a la sociedad de la carretera Papi, mami, luchando por mi cena Tengo rayos en mis pies como suelas No sé lo que más causa tanto dolor Salí de mi terreno con un rayo Mi cría al hombro, no sé qué va Tu tranquilidad no hay Noches frías, ilusiones Mucha fuerza en sus corazones Tardes largas, bajo intensos soles Buscar el futuro, son sus intenciones Tardes vidas crudas, botas sueles Nadie sabe la vida que otro tiene Cada quien hace lo que le conviene Mira de reojo, no se detiene Pues la desconfianza en el mundo se mantiene De mundos distintos, sin oportunidades Que atacan los balones y por planetales Discriminación en muchos lugares Siempre faltan inconformidades Buscar la pobreza y todos sus mares Despararse duro a las adversidades Nadie sabe la realidad lo que tiene Todos tienen lo que les conviene Crear la música que me mantiene Me cruza el hombro, caminos y me cocede Nadie sabe la realidad lo que quiere Pero con esta yo no me conformo Me siento al morde a punto de enloquecer En un viaje sin regreso, sin redorno Ya sé por qué nos causa tanto dolor Vamos para el infierno hasta sus puertas Nadie sabe cómo el prójimo sufrió Nadie sabe de dónde salen fuerzas De rodillas antes yo quedo dispuesto a matar Sé que me sobra corazón para lo que sea De un camino, carreteras que no tiene final De canturas donde sangre por toda la ciudad Un legado inevitable a la espiritualidad Nadie sabe para dónde es que vamos en verdad Esta música no muere porque tiene alma Nadie sabe lo que nadie sufre, nadie jamás Somos la propia, pero esta es la pura rama Como la tractomula que va sin sobrecarga Con que tú encima te encontras pa' la puta Eso no pegó, te resisto a la bolivar Si tienes una vuelta, cruces un meletido a la raya Para tu atar pata ya se llama la cala Ya somos la intermuse y más firme está la ganga Porque vamos pa' encima y no importa el que caiga Nadie sabe, todos mienten La palabra es una sola pero muy poca gente Fue al corazón duro ante la adversidad Si en la primera huyes y en la segunda no estás Un corazón fuerte para reaccionar Una mente dispuesta pero intelectual De rodillas ante Dios pero dispuesto a batallar Soy viviente de muchas y de muchas más Se aprende de lo que suele pasar Se haces a lo dormido, es hora de despertar Nada será fácil, prohibido desertar Aunque la vuelta sea dura, no te detengas jamás En condiciones altas, en donde sales a luchar Pérdidas y victorias Nadie sabe lo que siente esta escuela De pétalas oceanas, la carretera Papi, mami, luchando por mi cena Tengo caños en mis pies como suelas No sé lo que más causa tanto dolor Salí de mi terreno como un laio Y cría al hombro, no sé qué fallo Yo tranquilo y dando baile Nadie sabe lo que siente esta escuela De pétalas oceanas, la carretera Papi, mami, luchando por mi cena Tengo caños en mis pies como suelas No sé lo que más causa tanto dolor Salí de mi terreno como un laio Mi cría al hombro, no sé qué fallo Yo tranquilo y dando baile T-T-T-T-T-T-T-E-N-E-C-O-B-O-Y Eh, Antcoman, eh Fuma Bolívar Pajarito El Zorro Sula Villegas Eh, Sánchez Sá Fuma Bolívar Micrófono Patan El Zorro T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Gracias!